El jueves 27 de abril, en la Sala del Consejo Superior, se dio inicio al ciclo 2017 de Repensar la Política. Esta vez contó con la presencia de Artemio López, director de la Consultora X, que disertó sobre el escenario social, político y económico actual de cara a las elecciones de octubre. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio. Ustedes saben que el índice de pobreza y desocupación, el índice de caída en la actividad económica, industrial, son todos índices que están muy deteriorados y cuyo deterioro sigue. De todos los datos, yo seleccioné uno, no porque sea el más importante, sino porque es el más reciente y el que me llamó mucho la atención cuál es el retroceso que tuvo la masa salarial sobre el Producto Bruto Interno desde la inauguración del ajuste de Cambiemos. Y muestra la evolución de la participación del salario sobre el Producto Interno Bruto, sobre el total de lo producido en la economía en el periodo 2003-2016. Esta etapa marcó una participación creciente de una magnitud muy importante. Haber crecido 12 puntos en 12 años no es fácil de encontrar en la historia argentina. Para profundizar en los conceptos desarrollados durante esta charla, puede verse en la página de nuestra universidad, el episodio del programa Política Pensada, dedicado a Artemio López.